Carlos Espíndola presenta Con Flore y Tradición Un programa creado y conducido por Carlos Espíndola Este programa intenta rescatar los valores culturales de nuestra región Aquí tendrán lugar los cantores criollos, recitadores, jinetes y todo lo que tenga que ver con nuestro pasado histórico Aquí comienza Flore y Tradición, el programa de los paisanos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra paisanada? Bienvenidos a nuestro Flore y Tradición Hoy queremos compartir con ustedes lo que fue la jinetía virtual que organizó nuestro programa este fin de semana próximo pasado donde tuvimos la suerte de compartir una rueda linda de clina Ahí va, estoy en Cimera, con buena jinetiada Seguramente que todo no va a entrar en este programa Así que seguramente va a dar lugar a la semana que viene poder seguir compartiendo esto que, sin ninguna duda, ha dejado mucho material para que podamos difundirlo y compartir con nuestra querida audiencia Les recordamos que este fin de semana estamos con la virtual de la categoría montas de vacuno También el 22, la monta de Petit, son dos categorías La categoría A, hasta 12 años La categoría B, 13, 14 y 15 años Los chicos pueden participar desde su lugar de origen a través de video Así que se pueden poner en contacto con nosotros, los padres para permitirnos anotarlos con su autorización, por supuesto y poder empezar a difundir también a los chicos como ya lo hicimos en la edición anterior de nuestro programa donde compartimos lo que fue la virtual del mes de octubre También el 22, la Grupa Azurera La Grupa Azurera con la participación de jinetes de distintos lugares que, gracias a Dios, están confiando en nosotros para poder organizar esto Así que muchísimas gracias a toda la paisanada por la convocatoria y a la gente que nos escribe, que nos pide poder ver esto Y bueno, ya saben que toda la información la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube donde estamos difundiendo las distintas actividades que estamos realizando en esta época de pandemia rogando que esto pase pronto y que podamos volver a las fiestas presenciales donde podamos encontrarnos con nuestros paisanos, estrecharnos un abrazo compartir el asado, el vino y todas esas cosas que son parte de nuestra tradición el encuentro con la familia gaucha en una fiesta tradicionalista Por ahora nos queda este método que por suerte ha aprendido en la paisanada y somos eternamente agradecidos porque confían en nuestro trabajo Compartimos entonces parte de la rueda en Clina Limpias Soy Jorge Danuso, monto el tero de mi marca Domingo 8, 10 de la mañana Comenzamos la categoría Clina Limpia con Jorge Danuso en el tero Danuso En los pagos de Curuzú, Cuatiá, Corriente Un castao que se vuelve sobre el rastro Le vuelve a Romo el paisano después de haberlo desacomodado, reservado Y cumple las maenas Jorge Danuso en los pagos de Curuzú, Cuatiá En la provincia de Corriente Linda apertura En la mañana del domingo 8 de noviembre En la categoría Clina Limpia Nos vamos de un galope a los pagos de Pergamino en la provincia de Buenos Aires Tato Abú atracó el deseado Ahí lo tenemos al hombre de la provincia de Buenos Aires Se sobran las patas reservado El hombre que le sale arriba Tremenda jineteada Hay que seguir el rastro A Facundo Feijó En el deseado de Tato Abú En la mañana En Pergamino en la provincia de Buenos Aires Soy Ignacio Guadalco Estoy montando el portal de Arobo A las 10 de la tarde Nos vamos a San Víctor Departamento Feliciano Ignacio Báez El hermano de Fernandito Báez Que se fue por la zona de trabajo A la provincia de Buenos Aires El mejor representante De Arronudo Ignacio Báez Ahí está el Zorzal Lealdo Roche En San Víctor Feliciano Linda Corcoviada Del Pingo Rosillo Ahí está cumpliendo la faena Ignacio Báez Seguimos en San Víctor Para verlo al Quito Mármol El Zurdo De los Pagos Felicianeros En el carbón De la marca de Gustavo Jacobo Muy linda nota también Uno de los grandes jinetes El entrerriano El Emerson Quito Mármol Venciendo al carbón De la marca de Gustavo Jacobo Y nos vamos a esquina En la provincia de Corrientes Ahí está Francisco Cuenca Montando un pingo de su marca Muy buena faena también Francisco Cuenca En la Chajá de Cuenca En esquina En la provincia de Corrientes Hoy 8 de Noviembre Montenación de Facundo Cegales La Mosca Y estamos en Nogoyán En la provincia de Entre Ríos Lázaro Cefere Montando la Mosca de Cegales Ahí está la reservada Muy trabajosa En Salto Largo Difícil la tarea Para Lázaro Cefere Estamos en Los Pagos de Jesús María En la provincia de Córdoba José Romero En la gitana de su marca Ahí está José Romero Venciendo a la gitana Y agradecimiento a la gente De la provincia de Córdoba Que nos dejó varios representantes En este caso José Romero Nos llamamos Julio Leguizamón Y a montar el zorro de mi marca Y nos vamos a esquina corriente Julio Leguizamón Muy linda faena En el zorro de su marca Ahí está Julio Leguizamón Venciendo a este animal En una de las lindas jineteadas También de la mañana De este domingo 8 de noviembre Y nos vamos a Ibicui Campo Mazurca Cirilo Ruiz Díaz Para montar Un pingo De Ferreira Tres mengo El tostado Allá me lo dejan El camino A Cirilo Ruiz Díaz Era la reservada La Mazurca de Ferreira Y nos vamos a la provincia De Santa Fe Santiago Cisterna En La Paloma de Alegre Muy linda Corcoviada también De La Torrilla Santiago Cisterna Es el hombre Que va a vencer Ahí tenemos La reiteración Gracias al amigo Alegre De la provincia De Santa Fe Al Santi Cisterna Y a muchísimos amigos De aquella provincia Que nos van a acompañar En nuestra virtual Buenas tardes Soy Facundo Lurashi Y voy a estar montando En la escuela fina De Ismael Palé Ahí estamos En Casilda Provincia de Santa Fe Para ver la monta De Facundo Lurashi En la escuela fina De Ismael Palé Linda monta también El Tianka Nevada Que sale corcoviando Muy bien El zurdo Ginete Que vence A este animal El Facundo Lurashi Correa monta El cuervo De Ortiz Estamos en Curuzucu En la provincia De Corrientes El Fe de Correa Montando un reservado De la marca De José Ortiz Ahí está El Cuervo de Ortiz En Curuzucu Con la monta Del Leo Correa Gracias a la gente Y Curuzucu También A José Ortiz Y su tropilla Y todos los muchachos Correntinos Que nos han acompañado Soy Pablo Montenegro Y todos los al Seria Don Jara Seguimos en la mañana El domingo 8 En Curuzucu Ateá Pablo Montenegro En el misterio De Jara Allí en Curuzucu Ateá Provincia de Corrientes El Torrillo Le hace una volvida Bien Sentado El paisano Correntino Llegando A la campana Ahí está Pablo Montenegro En el misterio De Jara Seguimos en Nuevo En la provincia De Entre Ríos Leónel Rodríguez En la Dama Juana De Cegales Ahí está La donadilla Que le gana A Donel Rodríguez Estamos en Curuzucu Ateá Para ver la monta De Miguel Barbona En el parecido De Rodríguez Ahí está Miguelito Barbona Los grandes jinetes Del país También Acompañándonos En esta edición De la jinetía virtual Martín Tozzorati En el Yararra de Flores En los Pagos de Sarmiento En la provincia De Santa Fe Ahí lo tenemos A Martín Tozzorati Buena corcoviada También Del Yararra de Flores Es Martín Tozzorati El jinete Que vence En la monta De las Linas Estamos en Costa Grande Diamante Para ver la monta De Tomás Ozuna En el Cuervo de Córdoba Ahí está Tomás Ozuna Allá casi Con los 8 segundos Le llevan los apaginadores Lo erran Ahí está El Torrillo Negro Corcoviando Muy bien Estamos en la provincia De Santa Fe Martín Chalela Para montar El lucero De Beto Gómez Ahí está El Tano Córdoba Apaginando Le van a entrar Ramoncito Y el Tano Para quedarse Con Martín Chalela Con el lucero De Beto Gómez Para quedarse Con el jinete Martín Chalela Montando el lucero De la marca De Beto Gómez Seguimos en Pergamino Provincia de Buenos Aires Ramón Montardit En el drogadito De Tatuabú Muy buena Jineteada también Los apaginadores Que lo erran El Ramón Montardit El zurdo jinete Los pergaminos Provincia de Buenos Aires Que nos han acompañado Nuevamente En esta edición De la jineteada virtual Que organiza El programa Fultor y tradición Estamos en Curuzucuetea Para ver la monta De Facundo Bordón En el trastero de Ortiz Ahí lo tenemos Al reservado Pisa mal Por suerte Sin consecuencias Para el jinete Alberto Fernández En la Malvinas De la tropilla La Sin Frontera En San Jaime Entre Ríos Ahí está Palo abierto Alberto Fernández En la categoría En la categoría Las Clinas Mil gracias A la gente De San Jaime A Andrés Barrola Al Toto Vila Y a todos los muchachos Montadores De San Jaime Entre Ríos Seguimos en Entre Ríos Ahí está El gringo de Kuiper Para sentársele A este reservado De pelo tostado Ahí llegan Los Ángeles De La Guarda Un desparramo Para allá Es Alessandra De Cooper En el Ciruja De Silveira En los pagos De Chajarí En la provincia De Entre Ríos Volvemos a los pagos De San Víctor Ahí está Javier Benítez Se presenta Y lo sacó Palo abierto A un colorado De la marca Del Aldo Roche Es el chifle El reservado Buena la nota También que nos brinda Javier Benítez La gente De los pagos De San José De Feliciano En la provincia De Entre Ríos Ahí está El campo De Gringo Jacobo Recibiendo A los muchachos Montadores De aquellos Parajes Y nos vamos A la provincia De Córdoba Allí está El campeón Paz En el tordo De Jacqueline Vemos la reiteración El campeón Paz Montando Un reservado De la marca De Jacqueline Marco Sub Córdoba Con sus representantes Seguimos En aquellos pagos Para ver La monta De Guillermo Sarazaga La sorpresa De Jacqueline Están como Pegados Los jinetes Córdobeses Ahí está Guillermo Sarazaga Hermoso El campo De jineteada También Del amigo Adrián Jacqueline Muy buenas tardes Soy Marino Juan Isaurralde Hoy 8 de noviembre Es la segunda vez Que participo En la iniciativa virtual Y monto El puesterito De Villa La Invención A Tocovina Volvemos a San Jaime Ahí está Juan Isaurralde Montando el puesterito De la silenciosa Lo hizo cortar A palo Ahí está Juan Isaurralde Seguimos en San Vítor Para ver La monta De Juancito Sur El hombre De los pagos De Chajarín Es Juan Sur En el karateka De la marca De Gustavo Jacobo Nos vamos a Santa Fe Lucas Lalanda En la mariposa De Saucedo Los pagos De San Martín De La Jecova También Nos deja Su representante Lucas Lalanda Seguimos en Santa Fe Gerardo Nilva Montando Un pingo De Gómez De los pagos De San Mariano Y ahí está En Córdoba El Tercilio Paz Montando El Sorsar De Jacqueline Tremenda La camorra De Tercilio Paz Ahí vemos La salida Del reservado Tercilio Paz Es el hombre De la provincia De Córdoba Que va a cumplir La faena Montando Este reservado De pelo tostado De Don Adrián Jacqueline Buenas tardes Acá estamos Vamos a hacer La virtual De Santiago Flores Montando El corralero De Maréco Santiago Flores Los pagos De Goya Para montar El corralero De la marca De Maréco Ahí están Los aparenadores Que entran Segundo Antes De los ocho Y lo arrancan A Santiago Flores Es un tema Que por ahí La virtual Le ocurre a menudo Que los jinetes Son sacados Por los aparenadores Antes de llegar Al tiempo Ahí están Nico Rosales En la cuarentena De Tato Abud Otro que no alcanza A llegar Acompañando A Fultor y Tradición Calabartería La Favorita En Leopoldo Herrero 777 Villaguay Entre Ríos Allí vas a encontrar Todo en Cuchería Platería Marroquinería También sombreros En Lago Mercino Botas De Trabajo Y De Vestir Fabricamos Nuestra propia Copacha Bóbinas Tolosa La Favorita En Villaguay Con teléfono 03455 422072 El amigo Queen Como siempre Acompañándonos A todos los eventos Tradicionalistas Clínica Mayo Clínica Mayo La clínica más equipada Del norte de Entre Ríos 46 años de experiencia Nos avalan Contamos con más de 20 Especialistas Contratos con ART Y modernos equipamientos En ecógrafos Teniendo en forma inmediata Diagnósticos En caso de accidentes O lesiones graves Tecnología avanzada En tomógrafos Mamógrafos Rayos X Arco-NC Endoscopía Cardiología Pediatría Para mayor bienestar Están realizando Ampliaciones de edilicio Para nuevos quirófanos Totalmente equipados Y renovados Para su seguridad Clínica Mayo Está a su servicio Con guardia permanente Y la mejor atención En España Y 9 de Julio Por turnos y consultas Comuníquese a los teléfonos 0347 422 37 Y profesionales de la salud Estarán a su disposición Clínica Mayo La mejor opción en salud En la paz y zona Hay que luchar Pero desde adentro Y si me... Desde hace más de 40 años Somos una empresa Con tradición Al servicio del productor agropecuario Veterinaria Hernández Innovación Responsabilidad Sustentabilidad Y pasión Por nuestro trabajo Nuestras nueve sucursales Cubren un vasto territorio En la provincia de Entre Ríos Y el sur correntino Ubicados en Paraná Ramírez Federal Concordia La Paz Chajarí Feliciano San Jaire Y esquina Podés visitarnos Para tener el mejor asesoramiento Y obtener los mejores resultados Somos Veterinaria Hernández Somos tradición Al servicio del productor agropecuario Ramiro Gómez Odontólogo Prótesis Ortodoncia Endodoncias Prótesis fijas Tratamientos de conducto Atienden el nuevo centro De especialidades médicas De imagen y tratamiento CEMEDIC Turnos al 3437 423 452 Whatsapp 3437 405 972 Calle Chacabuco 923 La Paz Entre Ríos Ramiro Gómez El odontólogo De los paisanos Carnicería y Follería Manuel En el corazón del barrio Valderano Calle Perú Recién Valvinas Argentinas Te espera con las mejores ofertas En carnes, verduras y panificación La mejor calidad y precio La vas a encontrar en Carnicería y Follería Manuel Por la atención de Cintia, Cristian y Daniel Que tienen las mejores ofertas semanales Que puedas encontrar en La Paz y Zona Pasá por Carnicería y Manuel Y verás que va y otra igual Silvio Cejas Compra venta de haciendas Terneros Vacas Invernada Hacienda General Por mayor y menor Pago contado Diferido Según su preferencia Rapidez y seriedad Si querés vender tu hacienda Consultá a Silvio Cejas Teléfono 03437 15498 279 Yeso Departamento La Paz Entre Ríos Veterinaria San Narciso En España y Italia La Paz Entre Ríos Les ofrece productos veterinarios Para grandes y pequeños animales Para su mascota Los mejores alimentos Como Roy Alcanin Doe Chong Pro Plan También cuenta con artículos De talabartería Y marroquinería Todas las indumentarias Para el hombre de campo Botas de cuero Vinobut Bombachas Sombreros de paño Bóvinas Camisas Y todo en pilchas Y todo en pilchas De trabajo Recados Lazos Cabezadas Y frenos Anexo Forrajería En ruta De acceso A La Paz Alimentos balanceados En general Para el ganado Aves Y mascotas Pollitos Parrilleros Y pollitas Ponedoras Fardos Semillas De pastura Además El asesoramiento veterinario Que usted necesita A cargo de los doctores Hernán Tafarel Y Adolfo Zaki Administración de campos Contactos 03437 423 301 O celular 3437 456 967 456 968 Su consulta No nos molesta Veterinaria San Narciso Años de experiencia Al servicio Del hombre de campo Estudio contable Con falonieri Asociados Experiencia E idoneidad Al servicio Impositivo Contable Laboral Recursos humanos Gestión Y consultoría Integral Para comercios Pymes Bonotributistas Y profesionales Hugo Fabián Con falonieri Milton Jair Moro Contadores En Belgrano 592 Teléfono 3454 4033 10 Seguimos en San Jaime El Toto Vila Montando este reservado De su marca Muy trabajoso El Tostado Está muy a caballo El Toto Vila Va a vencer Ahí vemos la reiteración Del hombre de los pagos De San Jaime De la frontera Estamos en Sausen La provincia de Corrientes Para ver la monta Darío Leguizamón Ahí está Un pingo De Jorge Despo El hombre que sale A dos manos Suelta La clinera Y a palo abierto Cumpliendo también Una de las lindas Gineteadas Darío Leguizamón Un chico joven De los pagos de Sausen Estamos en la provincia de Santa Fe Ahí está Gabriel Sánchez En la pantera de Facioli Allá por los pagos de Reconquista Muchísimas gracias Al tropicero Facioli De los muchachos santafesinos Que hicieron muchos kilómetros Para llegar a Reconquista Para participar en esta edición De la Gineteada Virtual Estamos en Rufino Provincia de Santa Fe Ahí está Germán Velázquez En el Indio de Juancito Villán Cumple la faena Germán Velázquez Muy enojado salió el tostado El hombre Que le echó la lonja A la verita Lo hizo cortar Omar Arriola Y montó la mal llevada De Olivera Ahora A las 3 y media Seguimos en Rafael La provincia de Santa Fe Omar Arriola Es el hombre Montando un pingo De un Jorge Olivera En la mal llevada Ahí está Omar Arriola Buenas tardes Estamos en San Jaime Para ver la monta De Facundo Roda Fuaste a la alambrada El animal Se vuelve Se lo rastro No puede Facundo Roda En el Don Juan De la Silenciosa Allí en los pagos De San Jaime De la frontera Hombres de a caballo Aquellos pagos Acompañándonos En esta jornada Seguimos en Santa Fe De Sandoval Son las 3 y 40 Juancito Godoy Es el hombre De los pagos del yeso Montando un reservado De la marca De Víctor Sandoval Ahí está Juan Godoy En el Satanás Y se viene Otro de los grandes El Maxi Bazán En el callejero de Sánchez En Tres Lomas Provincia de Buenos Aires Lamentablemente también Segundos antes de los 8 Se desmonta el paisano Para caer en las zancas De los apadrinadores Y es algo que hay que corregir También para los muchachos Jinetes y tropilleros El tema de El cronómetro Para poder Llegar a los 8 Y poder tener Posibilidades de premio Carlitos Avalo Allá en Curuzucuatía En un tobiano De la marca De Perichón Ahí está La gente De Curuzucuatía Corrientes Acompañándonos Gracias Al amigo Perichón A la tropilla Lombela Y a todos los muchachos De aquellos pagos Para sumarse también A nuestra Gineteada virtual Hola, yo soy Juan La Palma Se preguntar La brasa de Roger Hoy es la fecha 8 Domingo 8 Estamos en San Gustavo Para ver la monta De Juan La Palma En la bracita De la marca De Rocco Rojas Ahí está Juancito La Palma El chico De Los Pagos De San Gustavo También que se ha sumado A esta Nuestra propuesta De la Gineteada Participando Desde su lugar De origen Y ahí están Las cámaras De nuestro programa También acompañando A los chicos De nuestra zona Soy Juan Río Del departamento De la Paz Estaré montando La cacoína De terror Este domingo 8 de noviembre La sangre nueva De los jinetes Paseños Juancito Río La zaina Que salió Muy trabajosa Ya los apalernadores Que intentan sacarlo Se vuelve La reservada Y una caída Espectacular Después de la campana Para Juancito Río En la cocaína De Los Pagos De Biscachera Aquí en nuestra zona Del tropillero Milror Hola Buenas tardes Soy Antonio Correa Soy Roque Pérez Montando El reservado De Sergio Rotondo A las 14 El lombito El lombito Nos vamos a Roque Pérez Provincia de Buenos Aires Ahí está Antonio Correa Montando El reservado Del amigo Retondo Por ahí lo vemos Al Silvano Verdú Por ahí debe andar Cachito Lalanda La gente Entre Rianos Erradicado Por aquellos pagos Un abrazo grandote Del amigo Retondo Y a todos Estos amigos Nos vamos a apuntalar En la provincia De Buenos Aires Ahí está El Jonathan Rojas Montando La hormiga De los hermanos Raimundo Muy buena corcoviada Los 8 segundos Los encuentra Fuera del animal Al Jonathan Rojas Montando La hormiga De los hermanos Raimundo Muchísimas gracias También A la gente De la provincia De Buenos Aires Por acompañarnos En estas jornadas Seguimos Por aquellos pagos Ahí está Luis Bar En el Aguaraz De Carlos Sosa En los pagos De la plata La campana También lo encuentra Fuera del animal Al entrerriano Luis Bar Y nos vamos A Tres Lomas Provincia De Buenos Aires El tropillero Fazi Atracó La reservada La estrella Para El Emiliano Bazán Ahí está La estrella De Javier Fazi En Trenquelauque En Provincia De Buenos Aires Bien amigos Esto fue La parte De la clina Que quisimos Compartir con todos Ustedes Ahora vamos A compartir Algo de la categoría Espetáculo La categoría Basto Y Encimera Con buena Con buena Gineteada Mucha participación La categoría Basto Donde seguramente Que los reservados Empiezan nuevamente A moverse A poder estar en forma Y seguramente Que cuando vuelva La actividad Va a haber Muchos Tropilleros Que no se conocían Y que Están teniendo La oportunidad De mostrar Sus reservados Ginetes De distintos lugares Que están teniendo La oportunidad De encontrarse Y que seguramente Van a ser tenidos En cuenta En los festivales Importantes Porque hay calidad En cualquier punto De la patria Donde Suene Una campana En un campo De gineteada Donde un reservado Salga A defender Su integridad Y donde el hombre De campo El paisano El jinete Salga a jugarse A caro cruz En el lomo Un reservado Como es la costumbre De nuestra gente Paisana De nuestra Gente Que esta semana Estuvo celebrando El día de la tradición De distintas formas Nosotros Te invitamos Entonces A compartir El basto Y la encimera Comenzamos En la mañana Del 8 de noviembre Categoría bastos Y encimera Nos vamos A Jesús María Allí José Romero En el chimango De su marca Ahí está El reservado Corcoviando En la vuelta Bien sentado José Romero Ahí vemos La reiteración El Anca Nevada Que sale El hombre de punta El hombre Que le da bien Después Castiga bien Mostrándole bien Los estribos José Romero El hombre De Jesús María En la provincia De Córdoba Soy Juan Río Del departamento La Paz Estaré montando El torpe De Espíndola Hoy 8 de noviembre Por la Tercer Unidad virtual Nos venimos A La Paz Entre Ríos Ahí está Juan Río En el torpe De Don Alcides De Espíndola Ahí está El tordillo Que salió Corcoviando Muy bien Buscó la alambrada Se volvió Sobre el rastro Se fue de punta Juancito Río El hombre De Los Pagos De La Paz Cumple una linda Mavena también En la categoría Abasto Y Encimera De agradecimiento A todos los trupilleros De nuestra zona Miguel Ror Darío Sotelo Los amigos Que ha tan reservado En nuestra zona Con el Cis de Espíndola También participando Con sus reservados En esta ocasión Ahí está el torpe Es el señor Risterna Y vuelto al Es remolida De Beleza Nos vamos a Santa Fe Allí está Santiago Cisterna En el remolino De Alegre Ahí está el tostado Que sale corcoviando bien En la vuelta Bien Sentado Santi Cisterna Dando espuelas Dando revén Quedando rienda Uno de los grandes Jinetes también Que nos acompaña En esta edición De la Jinetidad Virtual En la categoría Abasto Y Encimera Gracias al trofillero Alegre Y a Santiago Cisterna Estamos en General Cabrera En provincia de Córdoba Carlitos Rodríguez Ahí está un pingo De la marca De su papá Bien reservada Que le da Batalla A Carlitos Rodríguez Que cae en los brazos De los ángeles De la guarda Muy buena corcoviada También Gracias Carlitos Rodríguez Y a toda la gente De General Cabrera Provincia de Córdoba Acompañándonos En esta jornada Buenas tardes Soy Emanuel Esquivel Se presentó el zurdo Emanuel Esquivel Lo sacó a pata Un gateado Ahí está El de Clean y Cola Corcoviando La gente de San Jaime De la frontera La tropilla La silenciosa Y aquellos pagos Participando también Nuevamente En esta edición De la Ginetía Virtual Que organiza El programa Volker y Tradición Que tiene fecha Para el mes de Diciembre Entre el 6 Y el 13 de Diciembre Otra jornada Clean Y basto Con encimera Estamos en Nuevo Yá La tropilla Del amigo Segale Emanuel Piedrabuena El hombre de Algarroito Departamento Nuevo Yá Gineteando La perrada Que se escapó Ahí está Manuel Piedrabuena Cumpliendo también Una linda Madena Quitándose De esta reservada Que lo había bajado En la categoría De Grupa Dando rienda Espuela Manolito Piedrabuena Participando En esta edición De la categoría Bastos con encimera Estamos en Santa Fe Ahí está presentándose José Córdoba Lo prendió Y para la Grupa Azurera Ahí vemos la reiteración José Córdoba El hombre De la provincia de Santa Fe En la mal llevada De Jorge Olivera De Rafaela Provincia de Santa Fe Facundo Roda Hoy monto No te acuerdas con nadie De Grupilla Las silenciosas Hoy 8 de noviembre A las 3 y 56 Volvemos a San Jaime Ahí está Facundo Roda Que lo sacó Pecheagua Al Saino De la marca De Totó Vila Se viene Al piso El reservable Sale como Peao El paisano Facundo Roda De los pagos De San Jaime De la frontera En la provincia De Entre Ríos Otro que también Se ubica En la tabla De los ganadores Soy Luis Giabón Monto el Taita De Gustavo Jacobo Estamos en San Victor Departamento Feliciano Luisito Giabón El hombre de la paz Montando el Taita De la marca De Gustavo Jacobo Ahí está El tostado Sobre la costa De La Alambrada Corcoveando En este predio Muy conocido En la casa De Gringo Jacobo Cuna de campeones Los pagos De San José De Feliciano Ahí está Luisito Giabón En el Taita De la marca De Gustavo Jacobo Seguimos en aquellos pagos Hubito Jartuí El hombre de Chajarí De la colonia alemana Ahí está En el pirata De la marca De Gustavo Jacobo El Anca Nevada Que es trabajoso Ahí está Hubito Jartuí Cumpliendo Hubo una linda faena También Allí en los pagos De San Víctor En la provincia De Entre Ríos Seguimos en San Víctor Juancito Sur En el intocable Otro de los caballos Que siempre se entrevieron La tabla de los premios El intocable Interminable Reservado De la marca De Gustavo Jacobo Con la monta Del hombre De los pagos De Chajarí Juancito Sur Ahí está El gateado Ahí está Juancito Sur Como en sus mejores tiempos Tirándole de apuño Al intocable De la marca De Gustavo Jacobo En los pagos De San Víctor Departamento Feliciano Entre Ríos Nos vamos a Curuzucuatea El Ale Borda En un pingo De Perichón Ahí está El gateado Que sale Corcoviado El Ale Borda Bien sentado En los bastos En la encimera Van a llegar Los apadrinadores No ha pasado nada Ahí está La monta Del Ale Borda Gracias A Martín Perichón Y a toda la gente De la tropilla Lombela A toda la gente De los pagos De Curuzucuatea Saludamos Saludamos A Ramoncito Ortiz A Luciano Roja A todos aquellos amigos A la familia De Zamudio A toda la gente De los pagos De Curuzucu Domingo 8 de noviembre Muerto La Lagunera De Mauri Uno de los grandes campeones Que nos acompaña también Gustavo Jacobo Ahí está La reservada De la marca De Titico De Mauri La lambada En la loguna Como siempre Brindando espectáculos También a esta yegua De los pagos De San José De Feliciano Ahí vemos La reiteración De Gustavo Jacobo En la lambada De Pitico De Mauri Tropillero El jinete De los pagos De San José De Feliciano El hombre Que tiene Una tropilla Notablada Para los defiendes De la fiesta Provincial Del turnero Entre Riano Bueno Yo soy Aníbal Aranda Y cuento hoy 8 de noviembre Domingo La Galalla De Perdón Estamos en La Paz Con Aníbal Aranda Montando la reservada De la marca De Perdón La Galacia La Torrilla Que es vistosa Para corcoviar Ahí está El veterano Aníbal Aranda Uno de los más veteranos Que nos acompaña En La Galacia De Perdón Aquí cerquita Nomás Los pagos De Tacuagra Yacaré El abrazo Para toda Esa gente Gaucha De aquellos pagos Gracias al Tropillero Perdón Sotelo A todos los muchachos Que riman Reservado Cuando Atan La virtual En nuestra zona Soy Juancito La Palma Tengo que montar La bracita roja En el basto Día Domingo 8 Otro que se suma A las virtuales Juancito La Palma De los pagos De San Gustavo Montando la bracita De error Se fue por el suelo Le salió Como pegado Juancito Ahí está La reservada La bracita Con Juancito La Palma Misión cumplida Para el chico De los pagos De San Gustavo Gracias Roque Roja Al Chingo Roja Y a Juanchi Que son los apadeñadores Que tenemos aquí En la zona Trabajando Para Salvarle La integridad física A los muchachos El Roque Roja Que le hace barullo Con una careta Juancito Río Que le va Que lo va incentivando Llega el Chingo Y Juanchi Para quedarse Con el jinete En brazo Bueno Soy Matías Ávila Voy a montar El reservado El mate Ahora el 8 de noviembre Nos vamos a cañar A Rosquillo Provincia de Santa Fe El Matías Ávila Que lo sacó En Pecherao Salió de Reboleo El Zaino Trabajoso En la jeta El animal Va a parar En los estribos El paisano Dándole rindas Ayudándolo Unos tiros difíciles Y va a vencer Matías Ávila Ahí está La reiteración Buena la salida Del reservado El mate Del tropillero Pozo De los pagos De Cañada Rosquín Muchísimas gracias También por sumarse Con algunos reservados Este tropillero Y a los muchachos De Cañada Rosquín Provincia De Santa Fe De Santa Fe El Valle El Valle Lo levantó En la rinda Después la rebenque Va buscando Los 12 segundos De la categoría De la categoría Abasto Y Encimera Gracias Fermín Gracias Al Ezequiel Ordina A todos los muchachos De aquella zona Que se han sumado Han llegado también A arrimarnos jinetes Para esta Virtual Que coordina Nuestro programa Estamos trabajando Para la Grupa Azurera Para el 22 de noviembre Soy Emiliano Bazán Y estoy montando El ping pong de Fancy En toda la Y nos vamos De un galope A Trenquelauque En Provincia de Buenos Aires Allí El Emiliano Bazán Montando el ping pong De Javier Fancy Ahí está el tordillo Corcoviando en la arena La Provincia de Buenos Aires También Nos dejó Su representante Los hermanos Bazán Que nos están acompañando En esta edición De la Gignetidad Virtual Un agradecimiento A Nascar Sánchez A todos los estropilleros De aquella zona Hola gente Yo soy Juan Monte Hoy es 8 de noviembre Voy a montar Una virtual En la categoría Vaso Voy a montar Un caballo En el Tornillo Y yo toro Para todos los montadores Y estamos en Arroyo del Medio Entre Río Juancito Montes En el pañolito De la marca de Montes Ahí está el tostau Corcoviando Juancito Montes Que está de a caballo Dándole rienda Dándole rienda Dándole rienda Dándole escuela Al tostau pata blanca Juan Montes Uno de los chicos Que nos acompaña En las virtuales Del vacuno Y en los reservados La verdad Sin palabras Para estos muchachos Jinetes Que quieren mantener La actividad Esperando que vuelvan Las presenciales Por ahí en su casa En una chaca Donde sea Y siendo presente Acá mi nombre David Benite Estoy por montar Hoy 8 de noviembre El viento Propicia La religión De Gustavo Godoy De Federal Entre Ríos Vamos a ver Que pasa Si Dios quiere Estamos en Loma Limpia En el corazón de Federal En un pingo De Gustavo Godoy David Benite Uno de los grandes Jinetes también De nuestra provincia Ahí está el zurdo Tirándole de apuñado Al viento De la marca De Gustavo Godoy Un saludo Para El Gona González Que estuvo De palenquero Un saludo Para Carlitos Gallego Que se vino De Chajarí Para hacer la campana Para acompañarlo A la gente De Loma Limpia En Federal El abrazo Para toda la gente Gaucha Que de una u otra forma Participa En esta jornada Otro paisano campero Se llama Ezequiel Ordina En la Guinea De Fazul Y se galopeó Esta reconquista Para montar Este pingo Tordillo Ahí está Dando rienda Dando escuela Se queda detenido En el aire El Tordillo Ahí está Ezequiel Ordina En la Guinea De Facioli De Reconquista Provincia De Santa Fe Allá cerquita De la provincia De Corrientes Limitando con el Chaco Los pagos De Reconquista Estamos en Rufino Ahí está Germán Velasquez De Reconquista La Verdad La Diferencia Lo hacen Los reservados Pero la muchachada A pesar del parate De estos Casi 8 meses Lejos de los campos De Fineteada Salen a todo De nada A plata A tierra Ahí está Wilson Andrade En el Pompeji De Fossati Jugándose En los Bastos Y la Encimera En la categoría Espetáculo Para esta virtual La tercera De Folclor Y Tradición Otro gran jinete Que se suma Es el Walter Barbieri Se sobró En la pata El arbolito Pero le salió Como pegado Ahí está Un pingo De la marca De Pozo En Sauceviejo Provincia De Santa Fe Saludo El viejo Y querido Berfil Concesión Por aquellos pagos Ahí está El Walter Barbieri Un conocido nuestro Nombre muy de caballo Muy elegante A la hora De sacar Las espuelas Los estribos De punta Ahí está La volcada Le sale Junto El paisano Tirándole De apuñado Arriendo La espuela Luciéndose La elegancia De este paisano Santa Fe Que es el Walter Barbieri El fin de semana El día 8 de El día De otro Donde Soy NanoBubé Muento Bienvenido Luna Y nos venimos A Entre Río El NanoBubé En el Bienvenido De Luna Ahí está El Loco Uno Que salió Armándose El hombre Que le entró A tirar De apuñado No se guarda Nada El NanoBubé Ahí llegan Los ángeles De la guarda Para quedarse Con el jinete En brazo En la categoría Basto y encimera Gracias NanoBubé Como siempre También Participando En nuestra jornada Este paisano Entre Riano De los hombres De a caballo En nuestra tierra Y nos vamos A Serviento Provincia De Santa Fe Se presentó Enrique Páez Para montar El cimbronazo De la marca De Silvio Flores Ahí salió El reservado Bien sentado También El paisano Enrique Páez Los estivos grandes En la paleta Del reservado El rabín Que atrae El anticastigando Un cruzado Va a vencer Don Enrique Páez Allá por Sarmiento En la provincia De Santa Fe En la categoría Basto y encimera Si hay jinete De los buenos Aquí están En nuestra jornada De la jinetidad virtual Desde cualquier punto De la patria En este caso Don Enrique Páez En el cimbronazo De Silvio Flores De Sarmiento Provincia De Santa Fe Otro de los veteranos Jorge Chófer En la fogonera De Páez En Sarmiento Santa Fe Ahí salió La saina Ahí está El hombre Espeleando Castigando Buscando Hacer puntaje También Jorge Chófer Ahí vemos La reiteración Se sostiene Un poquito En el aire En la saina El hombre Que la abraza Con los fierros Bien elegante Para jinetear Uno de los veteranos También De la categoría Basto con encimera Y el Tano Córdoba Hoy domingo Oro de noviembre En la milagrosa De Monchi De Córdoba Ahí está La cateada Que va ramando Pisada El Tano Córdoba Que va a cumplir También su faena Allá en Arroyo Leyes Provincia De Santa Fe Gracias Tano Gracias Romoncito Que anda padrinando Ahí Al Monchi A toda esa familia Gaucha Un abrazo Desde nuestro programa Muchísimas gracias Por estar presente Acompañándonos En esta jornada Guillermo Andrés Herrera En el gaucho de pozo En Piamonte Santa Fe Ahí está El Paico Herrera Que se le entrevieron Los bates Y la encimera Metiéndole de a puñautos Tau trabajoso Se le apampa Lamentablemente El animal No quiere dar más juego Es El gaucho de pozo Con Guillermo Andrés Herrera Para nosotros Nada más y nada menos Que el Paico Herrera Allí En los pagos De Piamonte Estamos en La Piragua Por allí En el campo De Gineteado En Romeo Gerard Ahí está El quilombero De Gerard Ahí está Carlito Monzón El hombre De la capital De la provincia Lo va Gineteando bien Al Tobiano Allá con la campana Le cambió de tiro Le tuvo que echar la mano Es Carlito Monzón Al reservado El quilombero De la marca De llenar Seguimos en Santa Fe Diego Balvinotti El hijo de Jorgito Balvinotti Chicojón Que le sale a tirar De apuñado En Pampa Ahí está Dieguito Balvinotti Gineteando Prolijamente También Van a llegar Los ángeles De la guarda Es Diego Balvinotti Montando El Juan sin ropa De la marca De Olivera Allá En Rafaela Provincia De Santa Fe Bien amigos Así estamos llegando Al final De otro encuentro Más Agradeciéndole A toda la gente Que nos sigue Lo invitamos A que Nos busquen En nuestro canal De YouTube Que se suscriban A nuestro canal Que nos dejen Su like Que nos dejen Su mensajito Así podemos Por lo menos Tratar de entender Que es lo que Quiere ver la gente Y bueno Este modo Que hemos encontrado No solo nosotros Sino otros Otros organizadores De estos encuentros Virtuales Para que los jinetes Puedan seguir Manteniendo la actividad Si bien Esto es un poco De distintos lugares Todos los paisanos Tienen la oportunidad De estar En actividad Moviéndose Y para cuando Vuelvan a la actividad Presencial Puedan estar En la mejor forma Les recordamos El 22 La Grupa Azurera La Monta de Petizos Y ya El primer fin de semana De diciembre Por supuesto Clinas y Basto Así que Se pueden contactar Con nuestra producción Aquellos que tengan Intenciones de participar Nos estamos despidiendo Agradeciéndoles A toda nuestra Paisanada A toda nuestra Querida audiencia Que siempre nos acompaña Y a usted Tropillero A usted amigo Ginete Que haya pasado Una semana De la tradición Un día De la tradición De pie Con salud Que es lo más importante Lo otro vendrá Vendrá pronto Si Dios quiere Muchísimas gracias Nos encontramos La semana que viene Con otro Encuentro Con nuestro Folclor y tradición Estamos en un pingo De la marca De El Negro Núñez Allá por Tandil En la provincia De Buenos Aires Estamos en General Del Jelly Ahí está Pedro Gasparini En la masita De Piaggio La provincia De Santa Fe Tiene su representante Le va tirando De apuñado Pedro Gasparini Ahí vemos La reiteración La va a prender En el palo La tostada Que sale de punta Como abrazando El aire Santa Fe El hombre Que le va tirando De apuñado Es Pedro Gasparini En la masita De Piaggio Nos vamos a Córdoba Río Seco Pablito Iribarren El chispista De Iribarren Ahí está El Rosillo Buena corcoviada Es Pablo Iribarren Que le va tirando Con todos Le pega una vuelta Difícil Reservado Los ángeles de la guarda Que se quedan Con el jinete en brazo Ahí vemos La reiteración De Pablo Iribarren Muchísimas gracias También por sumarse Pablito Iribarren La gente de Río Seco En la provincia De Córdoba Hola Bueno Soy Pepe Mussín De San Cristóbal Provincia de Santa Fe Monto la flauta De Juan Molina Topillo en el Tevero En categoría Basto Para la virtual De Carlos Espínola Por la provincia De Santa Fe Y se nos está terminando El tiempo Del programa de hoy Pensaban que no se cayó nadie Ahí está El Pepe Mussín Por Dios los estribos Ágil El Pedrito Se le descolgó A la choza De Molina Muchísimas gracias Querido Pepe Mussín También Allá en San Cristóbal Provincia de Santa Fe Y de un galope tendido Los Pagos de la Plata Matías Herrera En el Torito De Mario Contrera Le ganó en la rienda El Saino Lo pasó para adelante Quedaron truncas Las esperanzas De uno de los grandes Jineto También Matías Herrera En los Pagos de la Plata Provincia de Buenos Aires Y nos queda Mucha imagen Para compartir Que seguramente Las vamos a tener La próxima semana En nuestro Folclore y Tradición De uno de los grandes